¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Anita y esto es DIY with Mannequin. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mis favoritos de costura y de DIY de la última temporada. Creo que el último vídeo de favoritos, bueno, el primero que hice fue allá por enero-febrero y creo que ya toca hacer otro vídeo de favoritos porque he acumulado unas cuantas cosas y lo quería compartir con todos vosotros. Lo primero que os voy a enseñar son mis libros favoritos de patronaje. Os voy a enseñar dos tipos de libros, un par de libros que tengo de escalado y unos cuantos libros que tengo de costura porque vienen ya los patrones y vienen fotos de los modelos que nos comparten y además te explica cómo coserlo, tipo burda pero ni libro. Los libros de escalado que os quiero enseñar son dos que compré por Amazon y son de una escuela de moda de París que se llama Smod, que los podéis comprar por Amazon y son estos dos que veis por aquí, uno de cómo escalar patrones de mujer y otro para escalar patrones de niño. Vienen en francés y en inglés y te explica de manera súper detallada cómo escalar cualquier patrón, ya sea un pantalón, un cuerpo, un vestido, todo, camisas. Los siguientes libros que os voy a enseñar son los que os digo que viene el patrón y el diseño y te explica cómo coserlos. Son estos dos libros que la verdad es que me encantan, me encanta el estilo, me encanta muchísimo, muchísimo, muchísimo. El primero es de Happy Homemade Show Chick Kills y tenéis todo fotos de los modelos al principio del libro, al final tenéis los patrones y en medio pues os explica cómo coser cada modelo. La verdad es que está fenomenal. Y luego está el de Happy Homemade Show Chick que es para mujer y viene igual, bueno, al principio con todos los modelos, al final los patrones y en medio pues toda la explicación de cómo coser cada prenda. Son de la editorial Chuchul, Chuchul, no sé cómo se pronuncia. Es una editorial japonesa, bueno, no sé si es una editorial japonesa pero la verdad es que los autores son japoneses y tienen un estilazo que me encanta, la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Estos los compré por Amazon, también, si todavía están, porque me los compré hace como 3 o 4 años, si todavía están los dejaré los links en la cajita de información. Aparte de estos dos tienen muchísimos más libros de diferentes tipos de patrones, con más modelos, o sea, la verdad es que es una editorial que está genial. El siguiente libro que os voy a encontrar está todo en francés, la verdad. Se llama Basics Pugbebe y es de la editorial Hachette, que es una editorial francesa muy conocida. También lo compré en Amazon, pero curiosamente el autor es japonés y el estilo de la ropa es súper parecida a los dos libros anteriores que os he enseñado. Y el estilo del libro también, al principio vienen fotos de todos los modelos que nos comparten, una explicación y al final los patrones. Todos los patrones vienen con varias tallas, la verdad es que están súper bien explicados y está genial, es que estoy súper enamorada de estos libros y la verdad es que no sé por qué no los he compartido antes con vosotras. Y el último libro de patrones que os voy a enseñar es un libro que me compré en Narbonne, en una mercería que me dejó loca. O sea, fue una mercería chulísima, enorme, o sea, no he visto nada parecido aquí en España. La verdad es que no me acuerdo ni del nombre de la mercería, pero compré este libro, que es de Les Editions de Sacks, que también es en francés, y tienen unos modelos preciosos, preciosos, preciosos y unas explicaciones súper bien hechas. Aparte también tienen todos los patrones y además aparte de esto también tienen más libros de patronaje. La verdad es que son una pasada, o sea, a mí me encantan. Ya no sólo por el patrón, si es que me sirven muchísimo de inspiración, porque me encanta también el estilo y eso, que me gusta mucho. Mi siguiente favorito es mi nueva máquina de coser. Estoy súper enamorada de mi nueva máquina de coser. La verdad es que la compré hace un par de meses, pero quería ir probando y tal, y ya que llevo dos meses usándola, dos o tres, no me acuerdo, he de confirmar que estoy súper enamorada de mi máquina, súper contenta con la compra, Es una PAF Select 4.2 y lo que más me gusta de la máquina es que lleva el doble arrastre incorporado. Es lo mejor, o sea, es lo mejor que podía haber comprado. Si queréis una review más completa de la máquina, dejádmelo en comentarios si os hago un review de la máquina, porque creo que vale la pena. No es de las máquinas más caras que hay, pero tenía yo una del Lidl de hace ocho años y ya era hora de la cambiara. Y la verdad es que el cambio ha sido alucinante, la verdad. El tercer favorito que os voy a enseñar es la remalladora. Tengo la remalladora de Lidl, creo que me la compré como hace cinco años. Pero he de confesar que hasta ahora no entendía muy bien cómo funcionaba, me refiero. La he ido utilizando, pero no dominaba bien la tensión de los hilos, o sea, me volvía loca, 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 loca. Ni hablo leyendo las instrucciones. Y no sé qué ha pasado, que de repente la utilizo y domino la tensión de los hilos. Y entonces ahora estoy súper contenta con esta remalladora. Me va súper bien y la verdad es que ha valido la pena la compra. Últimamente estoy súper viciada al siguiente favorito que os voy a enseñar. Bueno, viciada yo y viciada a mis hijas, la verdad. Porque, como os digo, es adictivo. Hace un mes o así compartí un tutorial en colaboración con Pinturas La Pajarita y Handbox. Y desde entonces no había vuelto a utilizar las pinturas en spray que me enviaron. Y como las niñas tienen vacaciones y tal, pues siempre estoy buscando cosas diferentes que hacer con ellas. Y el otro día busqué camisetas lisas que tenían por el armario y compré alguna más. Y nos dedicamos a hacer camisetas con todas estas pinturas. Mis hijas están súper, súper viciadas. Yo no sé si pintamos, no sé, 6 o 7 camisetas en dos días, la verdad. Y han quedado muy, muy chulas. Incluso vinieron unas amigas de mis hijas y se hicieron camisetas ellas también. Y veis que aún duran un montón. Y aún tengo el bote blanco que no lo he usado mucho. Si pasáis por mi perfil de Instagram podéis ver alguna de las camisetas que hemos estado haciendo estos días. Y la verdad es que se lo pasan bomba con esto. O sea, de hecho, tengo un taller de pintura montado en el balcón de mi casa. Y no lo he desmontado todavía porque es que cada día se les ocurre algo diferente que hacer. La única pega que encuentro con estas pinturas para los niños es que el botón del spray está un poco duro. Y les cuesta muchísimo, muchísimo utilizar el bote. Así que lo tengo que ir haciendo yo. Pero la siguiente manualidad va a ser pintar ellas, uno, que ya lo han hecho la verdad. Va a ser pintar ellas las camisetas con pintura de pincel para que por lo menos sea más suyo, ¿no? Pero bueno, todas las han diseñado ellas. Ellas me han dicho cómo poner las pinturas, por dónde ponerlas. También han hecho su colaboración de pintar. Pero como les cuesta un poquito apretar el botón, pues al final las he acabado sprayando yo las pinturas. Pero siempre con sus indicaciones. Y la verdad es que nos lo pasamos súper bien con estas pinturas. He de decir que estas pinturas también se limpian súper bien. Porque en el suelo del balcón tenía restos del desafío de la última vez. Y simplemente con un poco de lejía y agua se limpió perfectamente. O sea, yo creo que un mes después aún pude limpiar muy bien el suelo sin mucho esfuerzo. O sea que esa es una parte súper positiva de esta pintura. Que se lo pasan súper bien y que es fácil de limpiar. Y además que salen camisetas chulísimas, con resultados chulísimos. Mi siguiente favorito es un canal de Youtube. Un canal dedicado a la costura. Seguro que la conocéis ya. Hace unos meses que la conocí yo. No personalmente, sino por... a través de Youtube. Y la verdad es que me encanta. Explica súper bien. Sabe coser muy bien. Y tiene unos diseños muy muy chulos. La verdad es que a mí me gusta muchísimo. El canal es Nairam Kitty. Ella se llama Marian. Y... y además se le ocurra muchísimo, muchísimo. Es una pasada. Hace tutoriales chulísimos, chulísimos. Último que ha sacado es un coser conmigo, un bikini. Y era necesario nombrarla en algún momento en mi canal. Mi último favorito de esta temporada es un perfil de Instagram. Bueno, también tiene canal de Youtube. Pero a mí me enamoró su perfil de Instagram. Y se llama MissTelaneaDIY. Y lo que me llamó la atención de su Instagram era las fotos que hacía y sobre todo los modelos que se cosía. Porque también me gusta muchísimo su estilo. Tiene canal de Youtube que también os lo dejaré en la cajita de información. Y lo que os digo, seguirla porque hace cosas muy muy chulas. En Youtube acaba de empezar. Creo que tiene 3 o 4 vídeos. Pero vale la pena. Y hasta aquí hemos llegado con los favoritos de la temporada. Decidme vuestros favoritos de esta temporada. Dejádmelo en comentarios. Y darle un like si os gusta este tipo de vídeos. Y si continúo haciendo favoritos cada X tiempo. Dejádmelo en comentarios si queréis un review de mi nueva máquina de coser. Y haré un vídeo un poco más detallado de cómo funciona la máquina. Y nada más. Como os digo siempre, siempre me repito y siempre digo lo mismo. Seguidme en todas las redes sociales. Suscribíos a mi canal si sois nuevas. Para que os lleguen notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!